Hoy tengo un secreto que contarte, dime tú Si estás dispuesto a escucharlo, dímelo Y te saco el sombrero, si tú estás soltero Cuidado que te bailo como quiero Cuando estoy contigo es una fiesta patronal Muévete de aquí pa' allá y mueve el psiqui-siqui-sá Cuando estoy contigo es una fiesta patronal Mueve el psiqui-siqui, el psiqui-siqui-sá Y agachadito Llegó la yunza, ey Dile a tus amigos, hora de zapatear Tú viene conmigo que te voy a curar Vamos banda, póngame una cumbia De los noventa, vente que esta cumbia revienta, ey Si tú estás soltero, cuidado que te bailo como quiero Cuando estoy contigo es una fiesta patronal Muévete de aquí pa' allá y mueve el psiqui-siqui-sá Cuando estoy contigo es una fiesta patronal Mueve el psiqui-siqui, el psiqui-siqui-sá Y agachadito Y agachadito Muévete de aquí pa' allá y mueve el psiqui-siqui-siqui-sá Zapateadito, zapateadito Y dónde está la gente que baila Con las manos hacia arriba Haciendo palmas y palmas y palmas Y mueve el psiqui-siqui-sá Cuando estoy contigo es una fiesta patronal Y mueve el psiqui-siqui, el psiqui-siqui-sá ¿Y qué? Y agachadito Y llega el chadito Con las manos hacia arriba Y cómo es Mueve el psiqui-siqui-sá La fiesta patronal está en tu corazón Te lo dice Con mucho cariño ¡Dile Chabatón! ¡Eh! 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 ¡Dile Chabatón!